Muy buenas, bienvenidos a un vídeo de Zenless Zone 0. Pre-Journey Stock, bueno, si, como es mi caso, sale en inglés y queréis cambiar el idioma, nos venimos aquí y seleccionamos el idioma que queramos. No sé por qué me salía en inglés, así que bueno, aquí tenemos... Ahora sí, lo tengo en castellano, perfecto. Si no, tenemos que iniciar sesión, tenemos que tener nuestra cuenta vinculada, como siempre, y demás. Bueno, evento web, maleta a cuestas, Stock Up, que bueno, nos permitirá obtener alguna cosita. Aquí tenemos este primer evento web de Zenless, en el que podremos obtener algunas recompensas para el juego, que recordemos que sale el día 4 de julio para todas las plataformas. O sea, tendremos próximamente el juego, ya queda poquito, y bueno, tenemos este primer evento web. Haz clic para girar una carta, formar una línea de cartas con la misma imagen para obtener los premios correspondientes. Después tenemos que girar alguna imagen, pues tendremos esta aquí, tenemos una, no, 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 mira, 3.000, hemos sacado 3.000 coronas. Bueno, los premios se han enviado a otro inventario, vale. Ahora están los premios para obtener al inventario de izquierda. Tenemos aquí, y tenemos el premio. Va a regresar esta interfaz para reclamar los premios cuando el evento comience. Bueno, tenemos esto para que en 36 días, a que empiece el evento. Y para que salga el juguete tenemos esto para reclamar. Bueno, reglas del evento. El evento web, maleta a cuestas, ya está disponible, participar en el evento, y obtener hasta el amplificador de grado A, lapso de tiempo, Banggood x3, y pistas de disco de grado A, entre otras recompensas dentro del juego. Podemos tener varias recompensas. Yo he obtenido creo que la peor recompensa que se puede obtener. Lista de premios, aquí lo tenemos. Amplificador de grado A, que es lo que seguramente todos queremos. Banggood x3, aquí tenemos esto. Y lo peor seguramente es lo que me han dado a mí, que es la medida del juego. Gracias. Y esto en principio, fragmentos consumibles, 1 de 20. Aún faltaría bastante. Bueno, es un evento diario. Completar las tareas diarias para obtener más tickets, para poder hacerlo. Vamos a completar el evento web. Parte del evento web. Vamos a compartir, copiar el enlace. Y ya tendríamos esta misión hecha. Perfecto. Solicitar apoyo. Compartir el enlace. Volvemos. Aquí puedes cambiar el fragmento para el primer asentro del juego. A ver. Lo que queremos es esto, ¿no? Te faltan 20 fragmentos. Vale. Bueno, tendríamos... Bueno, voy a reclamar los tickets, ¿no? Recogemos. Recogemos. Con esto tendremos más intentos. Diariamente podremos ir haciéndolo. Tareas de día. Invita a tus amigos para que te apoyen, ¿vale? Cada día puedes obtener un giro de cartas. Tiene que darle a alguien al que le has enviado el código. Si no le da nada, pues tendrás un tiro extra. Si no, tienes dos tiros diariamente y demás. Y lo interesante de este evento es obtener lo que hemos visto. O sea, esto de aquí. Primero es de la suerte. Aquí tendrías las tiradas. Compartir el evento y demás. Bueno, es un poquito de esto. Pero vamos a ver si conseguimos sacar en esta segunda de esto. No. No, no, no. Yo creo... No. De al de grado B. Esto es lo que nos interesaría sacar. Me vas a dar el de grado B, ¿verdad? Efectivamente. El de grado B. Bueno. Vale, pues segundo intento. Bastante fallido. Me quedan tres intentos más. Y esto es ir sacando diariamente. Cada intento que haz girar todas. Haz girar lo tuyo ya. Aquí no tenemos nada. Tenemos esto. ¿Eh? O tú es de los siguientes premios. Amplificador de grado A. Pues mira. Ya lo tenemos. Que es lo que nos interesaría. Perfecto. Ir al inventario. Ahora sí. Tenemos esto que es lo que más nos interesa. Oye, no me dejas. Fuera. Utilizar el artículo de expansión. Usar. Mierda. Tengo que haber usado aquí abajo. Tenía que haber usado aquí. Menos. Claro. Si lo hubiera usado aquí abajo. Ah. Qué fallo, ¿no? Tengo que haberlo utilizado aquí abajo para poder poner este. Porque ahora mismo no me cabe. Me falta un de este para que me quepa. A ver, dame eso. Falta un de este. No se puede girar ni nada de esto. Hostia, qué mal, ¿no? Qué mal. A ver. Qué mal, tío. Bueno, tenemos dos tiraditas más. Ay, Dios santo, qué grande. Premios de la suerte. Participa en el sorteo. Vale, aparte también hay un sorteo activo. Está bien. Así que, bueno, le vamos a dar total. Participar. Si no, no participa y ya está. No tienes esto. No tengo boletos para participar en el sorteo, que sería aleatorio. Y las reglas del evento. Bueno. Está curioso. Está curioso. Puedes sacar varias cosas. Vamos a activar esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Mira todo. Y aquí nos dan este de cada uno. Inventario. Vale, pues este es el que me interesa expandir. Usar. Vale, ahora sí que puedo poner este. ¿Verdad? Que es lo que nos interesa tener como recompensa. Perfecto. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a poner las monedas aquí. Bien. Ya tenemos. Nos quedan dos huecos para esto. Pero esto es lo que más nos interesa obtener. Y de más. Vale. Volvemos al de este. Me queda una tiradita más. Y de más. Aquí tenemos la tienda de canje que ahora mismo me da igual. Tenemos cuatro piezas. A ver. A la larga, si vas acumulando, que es muy mala suerte, puedes comprar este de esto. Incluso puedes comprar un segundo de esto. Tienes varios días para hacerlo. Y de más. Así que está bastante interesante. Entonces, vamos. La última tirada que me queda por hoy. Tiramos todo. A ver qué nos dan. Tienes todo esto aquí. Otra vez las monedas, que esto es lo peor que te pueden dar. Y bueno. Pero bueno. Dejamos esto así. Luego puedes quitarlo. En cualquier momento que quieres quitar algo, lo puedes quitar aquí. Y de más. Pues bueno. Lo interesante de obtener es esto de aquí. Y otras recompensas. Así que bueno. De momento hoy ya no me quedan tiradas. Evento diario. Que es cuestión de entrar aquí. Tendréis el enlace del evento en la descripción. Por si queréis esto. Luego para acceder a alimentarios desde aquí. Desde la misma tirada de las. Tenemos aquí el acceso directo. Y la tienda de canje. Que es lo que digo. O sea. Vamos acumulando cada día. Estas de esto cada vez que tenemos. Hasta tener 20. Entonces podremos comprar alguna cosa. Si tenemos muy mala suerte. Al menos siempre podremos sacar. Necesitaríamos. Nos acaba hoy 5. Pues necesitaríamos 4 días. Para poder obtener el soldado. Hay días de sobra en principio. Porque el evento va a durar. 30 y 30 días. Hasta que en principio salga el de este. Así que bueno. Evento interesante. Entretenido. En el que obtendremos recompensas para el juego. Lo dicho. Tendréis el enlace en la descripción. Para aquellos que queráis. Intentar sacarlo. Y ya está. Por aquí lo dejamos. Como siempre. Gracias por vuestro tiempo. Saludos. Y hasta la próxima. Chau. Chau.